Un consentimiento y nos vamos por Laime, Tapairí, Guaymaráez, Apurímac y toda la sierra azul del Perú, con Nico de Apurímac, Zorrito de Andamarca y Linda Flor de Guaymaráez. Un consentimiento y nos vamos por Laime, Tapairí, Guaymaráez, Apurímac, Zorrito de Andamarca y Linda Flor de Guaymaráez Un consentimiento y nos vamos por Laime, Tapairí, Guaymaráez, Apurímac, Zorrito de Andamarca y Linda Flor de Guaymaráez, Apurímac y toda la sierra Un consentimiento y nos vamos por Laime, Tapairí, Guaymaráez, Apurímac y toda la sierra Un consentimiento y nos vamos por Laime, Tapairí, Guaymaráez, Apurímac y todas las ramillas Sin llorar, Elizabeth Julia Tumba Por Aymaraes Alipio Anuña Estrillo Vamos con cariño a toda la gente de linda en el aire A todas las personas que están en todas las ciudades Sin llorar, linda flor Sobrino Marcos Tapia Rivas Mañana en la local Tapayriba junto a la gran familia de Laime Compatrón Santiago de Laime No se olvide ¡Suscríbete! 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 Saluditos Vilma Benítez Chacón, Richard Terrazas por Tapayriba, saluditos primo, un abrazo grande, desde aquí mañana nos vemos en el local Tapayriba, aquí con Linda Flor de Aymaraes, Nico de Aymaraes y Zorrito de Andamarca en el Arpa. Saluditos Vilma Benítez Chacón, Richard Terrazas por Tapayriba, saluditos primo, un abrazo grande, desde aquí mañana nos vemos en el local Tapayriba, Saluditos Vilma Benítez Chacón, Richard Terrazas por Tapayriba, saluditos primero, Saluditos Vilma Benítez Chacón, Richard Terrazas por Tapayriba, saluditos primero, optimistic, desde aquí mañana nos vemos en el próximo capítulo talisto vertical. Saludito Vilma Benítez Chacón, Richard Terrazas por Tapayriba, saluditos primero, por Ancobamba, para toda la hermosa familia de Ancobamba, Pampayacta, Chapimarca, Santa Rosa, Sabaino, y saludamos así a toda la junta directiva de Acudel, Laime, en esta oportunidad, homenajeando a Patrón Santiago de Laña, mañana 28 de julio, pañuelo, pañuelo, alguien tiene pañuelo, por favor. Saludito para Roxana Jimena y Silvira. Saludos a toda la región sur del Perú, con esta triste canción, canción de amor, ¿no? ¿Para quién es? ¿Para Zorro? Salud, 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 con agua nomás porque hay que guardarla para mañana. Saludito para la señora con la chata, visítanos, pues me va a hacer el Perú, con la patrón Santiago de Laña, que da una costumbre que no haado por muchos años.